... Un saludo buenas noches, hoy hemos conocido la participación que tendrá la provincia de Almería... ...en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2019... ...la cita tendrá lugar del 23 al 27 de enero... ...y contará con la representación de los 103 municipios a través de sus comarcas... ...el acto central tendrá lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid el próximo miércoles... ...con la presencia del cantante almeriense David Bisbal... ...y la presentación del nuevo vídeo de la marca Costa de Almería... ...además en su expositor de IFEMA se van a presentar eventos como por ejemplo... ...la Semana Santa de Almería Capital, el Dream Beach de Villaricos... ...o el Almería Westerfield Festival. ...y finalmente el día 25 de enero que se cierra... ...vamos a presentar el nuevo vídeo de nuestra marca, de la marca Sabores Almería... ...junto con todos los productos de nuestra provincia... ...nuestro embajador, indudablemente David Bisbal... ...y yo espero que allí pues va a estar explicando todos los detalles... ...cómo se realizó el rodaje... ...y quiero pues resaltar que es un aliado fundamental... ...a la hora de la difusión de nuestros productos... ...y para que de una manera muy directa y cercana... ...puedan llegar directamente a muchísimos consumidores... ...no solamente de Almería, sino de España, sino del resto del mundo. Y hoy la actualidad de Almería 2019 Capital Gastronómica... ...nos lleva a hablarles de las actividades elaboradas... ...junto al colectivo de vegetarianos de Almería... ...la primera de estas iniciativas... ...se va a desarrollar ya mismo, este fin de semana... ...en concreto el sábado por la mañana... ...con un concurso de recetas veganas... ...la concejal de promoción de la ciudad y comercio, Carolina Lafita... ...ha explicado que también a lo largo de todo el año... ...habrá distintas actividades con este colectivo... ...como por ejemplo, una feria vegana... ...una ruta gastrovegetal y un concurso de cortos. El nexo de unión de todas las actividades de esta programación... ...van a ser los encuentros de vegetarianos... ...estos encuentros pueden variar de formato mensualmente... ...se van a hacer mensualmente... ...aunque la mayoría se centrarán en lo que son concursos... ...de recetas veganas... ...que traerán los propios asistentes... ...y alrededor de la comida... ...compartirán experiencias sobre vegetarianismo... ...es decir, cada mes vamos a tener un encuentro vegetariano... ...hasta final del año... ...otra de las actividades que también se van a realizar... ...durante todo el año... ...van a ser charlas informativas... ...sobre alimentación... ...vegetarianismo y medio ambiente... ...y también proyecciones de actuaciones. Y ya ha sido investido Juan Manuel Moreno... ...como presidente de la Junta de Andalucía... ...en primera votación... ...gracias a los apoyos de su partido PP, Ciudadanos y Vox... ...alcanzando de esta manera los 59 votos favorables... ...y superando los 55 que marca la mayoría absoluta... ...de esta manera el dirigente popular... ...se convierte en el primer presidente de la Junta... ...que no pertenece al PSOE... ...a partir de ahora capitaneará... ...un ejecutivo... ...en el que el PP va a cogobernar... ...con Ciudadanos... ...con 11 consejerías... ...repartidas en 6 para los populares... ...y 5 para el Partido Naranja... ...entre las que se incluye una vicepresidencia... ...que quedará en manos... ...del líder andaluz de Ciudadanos... ...Juan Mare, Moreno Bonilla... ...será investido el viernes a mediodía. Y yo estoy dispuesto a dialogar... ...a acordar y entenderme por el bien de Andalucía... ...yo estoy dispuesto, como ya le dije en el día de ayer... ...a tener la puerta permanente de venta abierta... ...a propuestas que sean razonables... ...y que sean en beneficio del conjunto de los andaluzes... ...y así vamos a estar todos los días... ...mire yo voy a practicar, lo dije ayer... ...un gobierno, gobierno de cambio... ...porque necesitamos el cambio... ...y además el cambio se va a notar... ...pero un gobierno de diálogo. La feria de turismo más importante de Europa... ...Fitur abrirá sus puertas el próximo miércoles día 23... ...y lo hará con más de 30 actividades organizadas... ...dentro del expositor de la Diputación Provincial de Almería... ...un escaparate de los municipios de la provincia. Fitur es el gran escaparate del turismo mundial... ...y una vez más, la provincia de Almería... ...tiene preparada toda su artillería... ...para dar a conocer la diversidad de una tierra... ...que muestra turismo de sol y playa... ...pero también de interior, industrial y científico tecnológico... ...en definitiva, una provincia única como es Almería. Por supuesto, va a haber una actividad importantísima... ...una actividad que se va a dividir por un lado... ...por presentaciones institucionales... ...que son, como todos los años... ...el gran escaparate que los distintos municipios... ...de la provincia de Almería tienen... ...y por otro lado, una importante agenda... ...de compromisos con agentes turísticos... ...para seguir avanzando en los grandes datos de turismo... ...que tiene la provincia de Almería. La Diputación ha organizado más de 30 actividades... ...con los distintos municipios de la provincia... ...además, habrá un acto central... ...que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental... ...el próximo miércoles 23 de enero... ...a las 12 y media de la mañana... ...en el que se presentará... ...el nuevo vídeo de la marca Sabores de Almería. Vamos a presentar el nuevo vídeo... ...de nuestra marca, de la marca Sabores Almería... ...junto con todos los productos de nuestra provincia. Nuestro embajador, indudablemente David Bisbal... ...y yo espero que allí, pues, va a estar explicando... ...todos los detalles, cómo se realizó el rodaje... ...y quiero, pues, resaltar que es un aliado fundamental... ...a la hora de la difusión de nuestros productos... ...y para que de una manera muy directa y cercana... ...puedan llegar directamente a muchísimos consumidores... ...no solamente de Almería, sino de España... ...sino del resto del mundo. El estreno de este vídeo, pues, va a ser comentado... ...tanto por el presidente de la Diputación Provincial... ...como con David Bisbal... ...y yo espero, pues, que cuenten, pues, distintas anécdotas... ...y curiosidades que hubo durante el rodaje... ...el rodaje se hizo en Almería". Además, se realizará en directo un show cooking... ...con Juan Antonio de Masterchef Junior... ...contando también con las habilidades culinarias... ...del propio presidente de la Diputación... ...así como de reconocidos cocineros... ...con numerosas estrellas Michelin... ...sin duda una cita que logrará... ...atraer a numeroso público... ...en torno a nuestra provincia. En una presentación en la que también se ha dado a conocer... ...todos los detalles del expositor almeriense... ...de 350 metros cuadrados... ...decorado con impactantes imágenes de la provincia. El stand de Almería va a ser un stand de 350 metros cuadrados... ...en la parte de turismo andaluz... ...estará nuestra área expositiva... ...y, en concreto, en el pabellón 5 de Ifema. Yo creo que, además, va a tener una fotografía muy importante... ...de grandes dimensiones dentro del diseño... ...que Turismo Andaluz ha establecido para este año. Esas imágenes las hemos decidido de Costa de Almería... ...en el servicio de turismo... ...pues en atención a los grandes valores... ...que tiene nuestra provincia de Almería... ...que son muchos y hay que resumirlos... ...por supuesto, en las playas del Cabo de Gata... ...en imágenes del Levante... ...también el desierto de Taberna... ...y las canteras de Macael... ...o el observatorio del Calar Alto. Cambiamos de asunto... ...el Ayuntamiento de Almería ha mantenido hoy... ...una reunión con los directores... ...de los distintos centros educativos... ...que se encuentran situados en la calle Padre Méndez... ...con el fin de adoptar una serie de medidas... ...que eviten los colapsos de tráfico... ...que se producen... ...en las horas de llegada y salida de los mismos... ...y todo ello debido a las obras... ...que se están ya acometiendo... ...en la calle Santiago... ...y que afectan a esta zona escolar de la ciudad... ...Ana Martínez La Bella, concejala de Fomento... ...ha explicado... ...que se van a abrir las puertas del parking de Padre Méndez... ...para que los padres y madres... ...puedan dejar el coche durante unos minutos... ...de forma gratuita... ...y evitar así las dobles filas... ...en esta calle tan escolar como es Padre Méndez. Con motivo de la obra se tuvieron que tomar algunas medidas... ...pues para adaptar el tráfico... ...como por ejemplo, pues poner en doble sentido de circulación... ...la calle Padre Méndez... ...únicamente para servicio público, bus y taxi... ...y nos hemos reunido pues esta mañana... ...con todos los directores de todos los centros educativos... ...que hay allí... ...pues para llegar a un consenso... ...y anunciarles pues una medida como es la apertura... ...por cortesía del parking municipal de allí de Padre Méndez... ...para que los padres puedan hacer uso del parking... ...sin coste alguno para dejar a sus hijos en la colegio. Y les contamos que el Ayuntamiento... ...ya está trabajando en el proceso de licitación del edificio... ...de los colectivos del tercer sector... ...han destacado que esta obra tiene un presupuesto... ...de tres millones y medio de euros... ...y será un revulsivo para las asociaciones vecinales... ...ya que esperan que hasta 50 de ellas... ...se puedan instalar en este inmueble... ...que será construido con todas las garantías... ...para ofrecer el mejor espacio posible... ...así como la mayor eficiencia energética... ...sin duda un proyecto que según el consistorio... ...marcará un antes y un después... ...en el movimiento asociativo de la capital. En pleno proceso de adjudicación de la obra de construcción... ...de ese edificio de contenido social... ...para las asociaciones del tercer sector de la ciudad de Almería... ...hemos recibido ya nueve ofertas de empresas... ...que van a optar a quedarse con la ejecución material de la obra... ...una obra que como saben ustedes... ...tiene en torno a un presupuesto de unos tres millones de euros... ...y que va a ser una gran actuación... ...una de las sin duda, una de las grandes actuaciones... ...de tipo social... ...que va a hacer el Ayuntamiento de Almería... ...en los próximos meses, con eso... ...con esa actuación pretendemos hacer en la vega de acá... ...en frente al estadio de los Juegos Mediterráneos... ...un gran edificio... ...en el cual las asociaciones... ...que prestan servicio a aquellos que más lo necesitan... ...personas con diferentes dificultades... ...pues van a tener unas instalaciones dignas... ...para que puedan usarlas". Con motivo de la Capitalidad Gastronómica 2019... ...hoy se han presentado las actividades... ...que se van a desarrollar... ...con el colectivo de vegetarianos de Almería. La sede de la Capitalidad Gastronómica Almería 2019... ...ha acogido la presentación de las actividades... ...que se van a desarrollar... ...con la Asociación de Vegetarianos de Almería... ...la primera de estas iniciativas... ...se va a desarrollar este fin de semana... ...en concreto el sábado por la mañana... ...con un concurso de recetas veganas... ...la concejal de turismo de la ciudad... ...Carolina Lafita... ...ha explicado que también a lo largo de todo el año... ...habrá otras actividades con esta asociación... ...como una feria vegana... ...una ruta gastrovegetal... ...y un concurso de cortos. El nexo de unión de todas las actividades de esta programación... ...van a ser los encuentros de vegetarianos... ...estos encuentros... ...pueden variar de formato mensualmente... ...se van a hacer mensualmente... ...aunque la mayoría se centrarán... ...en lo que son concursos de recetas veganas... ...que traerán los propios asistentes... ...y alrededor de la comida... ...compartirán experiencias sobre vegetarianismo... ...es decir, cada mes vamos a tener... ...un encuentro vegetariano hasta final del año. Otra de las actividades que también se van a realizar... ...durante todo el año... ...van a ser charlas informativas... ...sobre alimentación, vegetarianismo y medio ambiente... ...y también proyecciones de actuaciones. Desde que el año pasado conocimos... ...que íbamos a participar en él... ...pues nos vimos representados... ...no solamente por... ...que representamos a un sector... ...en el cual la alimentación... ...de origen vegetal... ...es muy importante... ...sino porque Almería... ...por todo el producto ese que tiene... ...es uno de los sitios... ...en los que se tiene que desarrollar... ...el vegetarianismo... ...sí o sí. En Almería hay aproximadamente 2.000 personas... ...con estos hábitos de vida vegetarianos... ...que están llamados a participar... ...en estos encuentros gastronómicos. Por otro lado la concejala de Comercio... ...ha querido contestar a la moción... ...que ha anunciado el PSOE... ...que va a presentar en el próximo Pleno Municipal... ...sobre medidas para los mercadillos... ...la fita lamenta el desconocimiento... ...que muestra, asegura el Grupo Socialista... ...con los vendedores ambulantes de la ciudad. La verdad que desde que la moción... ...que presenta en este caso el Grupo Socialista... ...con respecto a los mercadillos... ...a dignificar que llaman ellos... ...me sorprende bastante... ...porque lo que ellos reclaman en la moción... ...forman parte de los servicios ordinarios... ...de la prestación del servicio de mercadillos... ...es decir, la limpieza, la policía... ...son servicios que por supuesto se prestan... ...de manera regular por parte del Ayuntamiento... ...y lo único que me hace pensar... ...a la hora de presentar este tipo de moción... ...es que la portavoz del Grupo Socialista... ...pues tiene una total ignorancia... ...de cómo se organiza un servicio municipal. Esta tarde ha sido investido Juanma Moreno... ...como presidente de la Junta de Andalucía... ...en primera votación... ...gracias a los apoyos de su partido PP... ...y además Ciudadanos y Vox... ...alcanzando de esta manera los 59 votos favorables... ...y superando los 55... ...que marcan la mayoría absoluta... ...de esta manera el dirigente popular... ...se convierte en el primer presidente de la Junta... ...que no pertenece al PSOE... ...a partir de ahora va a capitanear... ...un ejecutivo en el que el PP va a cogobernar... ...con ciudadanos con 11 consejerías... ...repartidas de la siguiente manera... ...en 6 para los populares... ...y 5 para el partido naranja... ...entre las que se incluye una vicepresidenta... ...que quedaría en manos... ...del líder andaluz de esta formación... ...Juan Mari... ...Morno Borilla... ...que ha sido felicitado por su antecesora... ...en persona Díaz... ...será investido el viernes... ...a mediodía en el Parlamento Andaluz... ...de forma oficial, claro... ...el lunes ofrecerá... ...la confección del nuevo gobierno... ...y el viernes 25 de enero... ...en Antequera... ...llevará a cabo el primer consejo... ...de su gobierno. Para que iniciemos un nuevo tiempo... ...para que iniciemos un nuevo gobierno... ...para que iniciemos un nuevo estilo... ...de entender la gestión en Andalucía... ...un nuevo estilo de entender... ...la relación entre administración y administrado... ...y en definitiva... ...de que abramos puertas y ventanas... ...en nuestra tierra... ...y en la administración pública de Andalucía... ...creo que comenzamos una etapa ilusionante... ...es más, yo diría una etapa apasionante... ...soy consciente de las dificultades... ...y de las limitaciones que tenemos... ...pero vamos a poner... ...lo mejor de nosotros mismos... ...os invito a todos, a todos los miembros... ...a los 109 diputados de esta Cámara... ...os invito a participar en algo... ...que es histórico". Diferentes colectivos feministas... ...alzaron la voz... ...y exigieron ni un paso atrás en igualdad... ...ante la llegada de Vox... ...al Parlamento de Andalucía... ...Almería se suma a las movilizaciones... ...convocadas en todo el territorio regional... ...y en muchos puntos de la geografía española... ...el acto en la capital almeriense... ...arrancaba anoche en la Plaza del Educador... ...con la lectura de un manifiesto... ...y continuaba por el paseo... ...para finalizar... ...ante el edificio del gobierno andaluz... ...una movilización... ...en la que se recordaba a las víctimas... ...de los últimos años... ...de la lacra machista... ...y en la que se dejaba muy claro... ...que la sociedad estará vigilante... ...ante cualquier pérdida de derechos... ...no es la primera vez... ...tras los resultados electorales... ...del 2 de diciembre de las regionales... ...que cientos de almerienses... ...se echan a la calle... ...en contra de la Fundación de Derechas... ...lideradas por Santiago Abascal, Vox... ...cambiamos de asunto... ...el subdelegado del gobierno... ...Manuel de la Fuente... ...ha asegurado que se van a reanudar las obras... ...de ampliación del paseo marítimo... ...lo antes posible... ...después de que la empresa encargada de estos trabajos... ...haya decidido abandonar este proyecto... ...Manuel de la Fuente... ...ha explicado que tras una reunión... ...con la secretaria de Estado de Fomento... ...se ha dejado claro... ...que han comenzado a llevarse a cabo... ...todos los trámites administrativos... ...para que estos trabajos... ...se puedan reiniciar lo antes posible. Pues también puedo deciros... ...que estuve el lunes por la tarde... ...con el secretario de Estado de Medio Ambiente... ...y fue de uno de los temas estrella... ...ellos están al tanto... ...se está procediendo... ...pues según la ley de procedimiento administrativo... ...ahora mismo estamos en una fase administrativa... ...hay una empresa que aceptó... ...con un presupuesto... ...ejecutar un proyecto... ...que por sus razones... ...técnicas económicas... ...ha decidido no proseguir... ...y bueno pues está en la fase... ...de resolución administrativa... ...desarregulación contractual... ...y buscando la fórmula... ...para que... ...la interrupción sea lo más corta posible... ...están buscando desde el punto de vista... ...legal y administrativo... ...las fórmulas que pueda haber... ...para que se reanuden cuanto antes a obra... ...y que no haya interrupción. Seguimos con el subdelegado del gobierno... ...en Almería... ...que ha valorado los presupuestos generales del Estado... ...que el gobierno central ha diseñado de cara a este año 2019... ...y en especial las partidas destinadas... ...a la provincia de Almería... ...unas cuentas que ha calificado de muy positivas... ...y que en opinión de Manuel de la Fuente... ...ayudarán a revertir siete años de recortes... ...y mínima inversión... ...el subdelegado ha recordado... ...que la inversión prevista en Almería... ...será de 400 millones de euros... ...un 600% más que en el año anterior... ...entre las actuaciones planteadas... ...se ha previsto algo más de 348 millones de euros... ...que se destinarán íntegramente... ...a la línea Murcia-Almería... ...montante que según el subdelegado... ...vendrá a zanjar muchas dudas sobre este proyecto... ...todo ello por supuesto... ...si finalmente se aprueban estas cuentas. Es verdad que dado el interés y la sensibilidad que hay... ...la noticia más importante es las inversiones... ...en el corredor mediterráneo... ...yo pensaba que después de ver estas inversiones... ...y esta apuesta... ...en fin, muchos de los debates... ...justificados, legítimos en todo caso... ...yo espero que se desinflen... ...porque es verdad que cuando se vea... ...que están consideradas presupuestariamente... ...todas las partidas presupuestarias... ...que van a ser viables y posibles... ...que todo lo que hoy sea este año... ...se ha estado adjudicando... ...desde junio hasta diciembre... ...pues bueno, empiecen a tener respaldo... ...presupuestario para empezar a hacer la obra... ...y ahora empezaremos este año a ver... ...la sucesión de adjudicaciones de inicios de obra... ...porque el objetivo es que en el 2019... ...todos los tramos estén en obra. No tiene la misma opinión el diputado nacional de Ciudadanos... ...Diego Clemente, asegura que son unos presupuestos... ...que no son creíbles... ...ni tampoco se pueden poner en práctica. Los números lo aguantan todos... ...es poco creíble como ya le digo... ...sí, creo que es la octava provincia estatal... ...a nivel de inversión... ...pero ya le digo que no son nada creíbles... ...tú puedes escribir unos presupuestos... ...a carta de los Reyes Magos... ...históricamente hay como se han dotado... ...el Partido Socialista creo que unos 3.000 millones... ...luego se ejecutaron un tercio... ...1.000 millones... ...el papel lo aguanta todo... ...de hecho cuando nosotros apoyamos los presupuestos... ...con los que gobernaba o gobierna actualmente Pedro Sánchez... ...había un cronograma previsto... ...y es que no aguanta... ...yo no duda... ...vamos, creo casi seguro que no se llega al 2023... ...por la cuantía es imposible de ejecutar... ...al estado actual de licitación de los proyectos... ...y la adjudicación final. Por otro lado el diputado nacional de la formación naranja... ...se ha referido al proceso de primarias... ...que se va a celebrar en febrero... ...para elegir al candidato a la Alcaldía de Almería... ...por Ciudadanos. Pues sí, como dicen nuestros estatutos... ...en toda la circunscripción donde sobrepasen... ...los 400 afiliados... ...y aquellos que tengan pleno derecho... ...más de seis meses de antigüedad... ...y estarán en el corriente de pago... ...pues como partido democrático que somos... ...evidentemente pues hay primarias... ...que será lo que decida los afiliados... ...al igual que la circunscripción... ...tanto de las nacionales como de la andaluza... ...hubo un proceso de primarias... ...pues evidentemente si hay más de 400 afiliados... ...en la capital en breve... ...que creo que será en apenas un par de semanas... ...habrá un proceso de primarias... ...para quien sea finalmente el alcaldable... ...por Ciudadanos a la capital de Almería. ¿Yo Clemente se presentará a...? Yo solo dije, lo digo... ...sé porque en un medio me preguntaron... ...yo no he dicho nunca eso... ...yo dije que será lo que quiera mi partido... ...y mis compañeros de partido... ...simplemente dije que no lo descartaba. Dejamos la política... ...afortunadamente la joven que se le perdía la pista ayer... ...en el municipio de Níjar... ...ha aparecido en perfecto estado de salud... ...así lo ha anunciado esta misma tarde... ...la asociación SOS Desaparecidos... ...en sus redes sociales y en su página web... ...la historia de María Francisca García Ridao... ...por lo tanto ha tenido un final feliz... ...y se ha quedado en un gran susto para familiares y amigos. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco... ...ha firmado un convenio de colaboración con ASOAL... ...la Asociación de Personas Sordas de Almería... ...el objetivo de este acuerdo es mejorar la accesibilidad... ...a la información municipal... ...y a la participación social de las personas... ...con capacidades sensoriales diferentes... ...este convenio tiene una vigencia de un año... ...e implica una aportación económica de 3.000 euros... ...dirigida a favorecer la formación de más intérpretes... ...de lengua de signos... ...y a aumentar la presencia de estos profesionales... ...en los diferentes actos que se desarrollan... ...en el consistorio almeriense. Gracias a ellos por los plenos del Ayuntamiento de Almería... ...son accesibles, también los informativos... ...de nuestra televisión pública... ...pero hoy queremos dar un paso más... ...un paso más para que con una aportación económica... ...del Ayuntamiento... ...ellos puedan seguir formando intérpretes... ...sea cada vez más la gente capaz... ...de interpretar en lengua de signos en nuestra ciudad... ...y también para intensificar su presencia... ...en los actos del Ayuntamiento... ...está claro que el objetivo es... ...llegar al 100% de los actos públicos... ...que nunca en un acto del Ayuntamiento de Almería... ...una persona con sordera... ...una persona con discapacidad auditiva... ...se sienta excluido. Dar la oportunidad por ejemplo... ...que también entre Almería... ...gracias entre Almería... ...que colabora el Ayuntamiento... ...por el tema de intérprete en lengua de signos... ...con los plenos, las noticias... ...y espero que el año que viene esto se va a ampliar... ...porque esto va a ser un éxito... ...que copie Andalucía, el resto de provincias... ...y creo que es algo muy positivo... ...y agradecerle nuevamente al alcalde... ...al Ayuntamiento y a Rafaela por supuesto. Mirada sobre China es el nombre de la muestra... ...que se ha inaugurado en el Aulario 4... ...de la Universidad de Almería... ...y que supone un repaso muy ágil... ...por la historia del país asiático... ...a pesar de ser inabarcable... ...por la realidad tan compleja que presenta... ...desde la zona más colonial... ...hasta la parte más moderna... ...en la que puede verse, por ejemplo... ...el skyline de una Shangai... ...muy cosmopolita... ...que marca la historia más reciente de un país... ...que está creciendo a pasos agigantados... ...las imágenes son del fotógrafo almeriense... ...Domingo Leiva... ...y muestran su experiencia y percepción... ...del gigante chino. Esta idea de hacer una exposición fotográfica sobre China... ...nace con la intención de acercar la cultura... ...y una visión actual de la China contemporánea... ...y lo que ha sido la China tradicional... ...es un proyecto en el que hemos participado... ...tres personas sobre todo... ...pero hemos tenido el apoyo en general... ...de la Universidad de Almería... ...y bueno, nos ha hecho gracias a la participación... ...ya las fotos de Domingo Leiva... ...que sin sus fotos pues no... ...no sería posible. Elegí esas 10 imágenes porque representan un poco... ...los sitios donde yo estuve cuando estuve en China... ...como tú bien has dicho... ...China es un continente... ...realmente si pensamos en China... ...en las dimensiones en que nos movemos en Europa... ...casi que es inabarcable... ...mentalmente... ...pero yo estuve en Pekín... ...en la provincia de Gulín... ...donde las imágenes son del río Lin... ...en la zona de los arrozales y en Shanghái... ...que realmente Shanghái fue el sitio que más me impresionó... ...tenéis dos imágenes que representan la historia de China... ...al menos los dos últimos siglos de la historia de China. En la tarde de ayer se inauguraba en el patio de luces de la Diputación Provincial... ...la exposición Trenes a Escala... ...trenes que circularon por las vías almerienses... ...organizada por los amigos del Ferrocarril de Almería... ...con motivo del 20 aniversario de su fundación... ...que se celebraba el pasado 2018... ...se presenta a la sociedad almeriense... ...esta singular exposición que hace homenaje... ...a algunos de los diferentes trenes, automotores y locomotoras... ...que circularon por nuestras líneas... ...tanto la línea Linares-Almería como la de Lorca-Avaza... ...diferentes maquetas en distintas escalas... ...que nos recuerdan nuestro pasado de vías, locomotoras y vagones... ...se podrá visitar hasta el próximo 29 de enero. Y comienza un año más... ...una de las fiestas más tradicionales de Almería... ...que el colectivo de vecinos Casco Histórico... ...perpetua para venerar a San Antón... ...patrón del Casco Histórico de Almería... ...en la que vecinos y almerienses... ...se congregan en torno a las hogueras... ...en las faldas de la Alcazaba... ...las fiestas de San Antón 2019... ...comenzaban anoche y concluirán... ...el domingo día 20... ...con la procesión y la bendición de animales... ...en la ermita de San Antón... ...en la tarde-noche de ayer... ...se llevó a cabo la lectura del pregón... ...en la ermita de San Antón... ...a cargo de Juan Colomina Figueredo... ...consejero delegado de Coespal... ...hoy, desde las ocho y media de la tarde... ...se lleva a cabo las tradicionales hogueras de San Antón... ...a continuación habrá degustación... ...de productos derivados del marrano. ...suma... ...genera valores sociales... ...envejecidades... ...es... ...envejecidades... 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 ...envejecidades...